El presidente Juan Orlando Hernández reveló este día que más de 33 mil abonados fueron afectados por los cobros indebidos por consumo de energía eléctrica a nivel nacional, según el primer informe de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Energía. De las devoluciones estamos hablando de que hemos detectado en este primer momento 33 mil 542 clientes afectados por la medición de forma inapropiada, si se puede decir así, al momento de buscar ese esquema de los promedios. Hernández agregó que se realizará una primer devolución que llega a los 14 millones de lempiras a los abonados que fueron afectados. Está en su mejor interés que la empresa de energía eléctrica sea solvente, pero no va a ser solvente si tiene una carga de precios que no son competitivos en la región. Y de paso estamos integrados a un sistema regional eléctrico en el que podemos acudir en cualquier momento a otro país para poder buscar precios más competitivos. Esto se dejó abandonado y responsablemente ha tenido muchos intereses en conflictos, no solo económicos, sino ideológicos. Aunque se maneja que no serán devoluciones en dinero efectivo, se espera que esta devolución sea reflejada en el consumo del siguiente mes. Me parece que si se está cobrando de más, así como es correcto exigirle al que debe que pague, es correcto exigirle también al Estado que si cobró de más devuelva. Eso es correcto, pero lo más importante es que tengamos transparencia y claridad de por qué se dan estas situaciones. Porque en una empresa como la ENE, el que debe se le corta. Si yo me atraso un día en el pago de la luz en mi casa, a mí me la cortan, hay que salir corriendo a pagar. Entonces yo no entiendo cómo es que puede la gente deber más de un mes o gente que ellos dicen que debe más de un mes. Empresarios ven como positiva la acción que ha tomado el titular del Ejecutivo, con la intervención que ya se comenzó en el sistema de energía eléctrica del país, ya que las pérdidas por las deficiencias que hoy se presentan llegan a los 8 mil millones de lempiras en lo que va de 2017. El problema del ENE es un problema de 8 mil millones de lempiras de pérdidas este año. Eso es una cosa gravísima para la economía del país, por mucho que los esfuerzos de todos nosotros, los contribuyentes, aportamos al fisco, 8 mil millones se pierden en pérdidas, 32% de pérdidas. O sea, ¿cómo va a creer? Usted está hablando ahí de que 32% de pérdidas cada punto es 14 millones de dólares. Ante esto, el mandatario hondureño agrega que para las primeras semanas de julio se espera que inicie el funcionamiento de los transformadores móviles para mejorar el suministro de energía, que estarán tres en San Pedro Sula y uno en Tegucigalpa. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Denis Salgado.